Ya comenzamos a encender la segunda de estas velas maravillosas que nos recuerdan un milagro que tal vez se reproduce cada día y día cuando también encendemos el fuego de la Sagrada Torá. Kiner Mitzvah Betorah Or, decía el libro de Mishle, ya que la vela es la mitzvah y la Torá es la luz absoluta. Muy bienvenidos a nuestro encuentro de Megilot, al estudio de los Megilot, y hoy estamos compartiendo ya los aspectos finales del primer capítulo, aunque parezca mentira, sí, hemos llegado eventualmente a estar ahora en el primer capítulo, al final, perdón, y estos son los versículos que vamos a poder hoy compartir. A partir del versículo dieciocho es que Naomi se da cuenta que Ruth estaba firmemente dispuesta a ir con ella y por lo tanto dejó de hablar. Baterek y mit ametzet, y la legítima. Mit ametzet, aquí hay un verbo muy interesante, utiliza el recurso bíblico y nos dice mit ametzet, ma amatz, pero que se esfuerza. O sea, por eso dice la traducción, le parece que está bien, firmemente dispuesta, y por lo tanto dejó de hablarle en el sentido de que Ruth dejase eventualmente de pensar en volver con ella. Cuando nos dicen los documentaristas el hecho de que quede expuesta la voluntad interior de Ruth tampoco eso provocó un gran convencimiento por parte de Noamí pero ahora dice el versículo Hadla quiere decir que ella ahora trata ya no de evitar que Ruth le acompañe para que cese en su intención de querer acompañarla. Noamí explica a Radak en particular no imaginó que el proceso de su retorno estaría acompañado de una nuera moabita que obviamente esa nuera moabita sería como un testimonio vívido de su pasado tan tortuoso de su pasado tan doloroso y como lo vamos a ver más adelante en particular toda esa mestilud toda esa entrega denodada de Ruth en las condiciones más difíciles que van a tocarles vivir en Bethlehem eso llevará obviamente a una modificación a una nueva perspectiva a una nueva forma de ver a Ruth. Y así es entonces que el versículo 19 nos dice de tal modo acá lo tenemos para poder analizarlo de tal modo que ambos siguieron ambas siguieron su tabina hasta que llegaron a Bethlehem y cuando llegaron a Bethlehem ocurrió que toda la ciudad se puso en conmoción Tehom es como un abismo quiere decir como wow la gente se quedó súper sorprendida por respecto a ellas y va a tomar a Zod Naomi y las mujeres decían es esta Naomi tenemos aquí un cuadro que si no lo podemos ver lo podemos obviamente imaginar ¿qué es lo que está pasando en Bethlehem? la gente las mujeres están viendo quién llega y más allá de que pasaron 10 años 10 años una persona adulta no sufre tantas transformaciones desde ya que no se mantiene puede ser que esté un poco más avejantada pero no más que eso y por lo tanto cuando llegaron la primera sensación es ese Tehom es ese estuendo esa conmoción en la ciudad y por otro lado una pregunta que tal vez pueda ser retórica pero como para poder empezar a imaginar que esa conmoción tiene un destinatario y que es verla a Noé de tal modo que ambas caminaron hicieron su camino ahora Naomi y Ruth caminan juntas y esto nos habla de un movimiento físico acompañado también de un movimiento emocional ya lo dijimos el verbo la leje que tienen que ver no solamente con una posición desde el punto de vista físico sino también emocional el hecho de que Ruth se haya sumado a Naomi llevó a que las dos tuviesen que salir de su posición de su estatus anterior mientras que Ruth va a necesitar adquirir una nueva identidad Naomi su suegra debe ahora confrontarse con su presente eventualmente se escucha bien ¿verdad? porque me pone señales de que no funciona bien mi audio espero que funcione bien entonces que Naomi va a tener que confrontarse seguramente con la presencia de Ruth que es una presencia extraña para la gente a lo largo de todo este proceso de su retorno el ingreso de Naomi y de Ruth a Bethlehem está acompañado como vemos por una cabalat panim ¿no? o sea como bueno hay gente que está ahí en la ciudad que está en el mercado que está en la calle y obviamente el público la gente en este caso las mujeres la están viendo prácticamente esta descripción que dice la Meguilar que toda la ciudad se puso en conmoción ven aquí Kolair obviamente es una es un espacio realmente complejo ¿no? dice que toda la ciudad verdaderamente Kolair esto obviamente lleva a que nuestro jajamim tiene su interpretación por supuesto que este acontecimiento que un acontecimiento tan importante que aconteció en ese día necesitaba o por lo menos obligaba a todos los habitantes de la ciudad a tomar parte de esa conciencia de lo que pasaba dice el día que llegaron Naomi y Ruth a las tierras de Bethlehem ese día no era un día común y corriente era el día del Ketir HaOmen cuando se cortaba la cosecha de la cebada quiere decir estábamos ya después del primer Yom Tov de Pesach y entonces vimos que ese era el día en el cual se cortaba la cebada se preparaba la harina de cebada para llevar el Korban HaOmen quiere decir que es uno de los dos aspectos significativos que pasan después del primer Yom Tov de Pesach nosotros hoy nos queda solamente una tradición que se llama Sefiratom la cuenta de los por eso Rabi Shemuel dice que ese día era justo que toda la gente estaba fuera en los campos por eso entonces otros dicen que Ivetzan de Betlehem que era uno de los hombres más renombrados de Betlehem casaba a sus hijas en ese día Rabi Tanjuma B'Shem Rabi Azariah Ixto Shel Boaz Meta Veoto Ayom otra posición de los Chachamib en el Bidrash es que en ese día había fascistido la esposa de Boaz y dice y todo el pueblo de Israel cuando obviamente falleció una persona todo el mundo se conglomeraba se reunía para hacer Gemirut Hasadim ante todo con la familia del fallecido y después también por supuesto ante todo con el fallecido quiere decir que habían pasado muchos eventos eventualmente y no sabemos cuál de ellos por eso estaban todos la ciudad la reacción de la comunidad eventualmente cuando vino la Navidad se expresa con sorpresa dice Batejón Batejón se puso en conmoción toda la ciudad de Megilar lo que viene a marcar aquí con mucha exactitud que quienes expresan esa conmoción ese asombro podríamos llegar a decir son las mujeres de la ciudad Batomarna lo hicieron las mujeres aquí aprendieron obviamente que los Fajamim que en el pasado 10 años antes había una relación muy intensa entre Naomi y las mujeres estas que obviamente pasaba por compartir sus joyas las joyas de Naomi con las mujeres de la ciudad ¿sí? El Yalcuchi Moni dice entre otros Dice todas las mujeres de Betlehem utilizaban las joyas de Naomi y Naomi eventualmente era tan bella que ella opacaba misma todos los artículos de oro con su belleza sabíamos que era una familia muy adinerada ahora bien ¿de dónde nace este asombro? ¿de dónde surge esta conmoción? ante todo porque descubren repentinamente que la 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 suposición que estaba arriesgada en el pasado ya no es prácticamente la del presente la sorpresa la conmoción de las mujeres de la ciudad acerca de la situación de Naomi la situación presente de Naomi deja ya la 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 sensación que pasó ahora un cambio muy significativo en la identidad de ella tanto como la habían conocido en el pasado de aquí nace también la interpretación de los Fajamim que el hambre y también la pobreza dejaron sus impresiones en la vida de Naomi dice el Midrash de Ruth Rabah que es un Midrash muy bonito dice el Midrash en la Berashah Gimel en el pasado ella iba con sus calzados tan especiales que daban llamar la atención delante de la gente y ahora estaba completamente descalza y la gente entonces se preguntaba esta es Naomi antes antes se cubría con ropas de cera quiere decir que estaba cubrierta con trapos prácticamente con ropa en mal estado en mal uso y entonces la gente dice dice en el pasado su rostro estaba ruborizado por tanta comida y por tanta bebida y ahora es una mujer completamente pálida dice y por eso de tanto hambre entonces dijeron esta es Naomi claro son cambios muy grandes Ruth que camina junto a su suegra no forma parte de la noticia no 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 prestan atención a Naomi las mujeres de la ciudad ella no es el relato el relato es su suegra y entonces el escrito de la Megillah prácticamente no menciona nada acerca de la descripción de los sentimientos de Ruth frente a toda esa conmoción y a todo ese hablar en derredor de las mujeres es probable explicanos Fajamim explicanos comentaristas que a partir de ese cabalá a partir de esa recepción pública Ruth empezó a conocer lo que era la fuerza la valentía de su suegra que había decidido volver a un pueblo más allá de la situación vergonzante que la acompañaría en ese momento y es así entonces que llegamos al versículo veintiuno y veintidós donde se nos di veinte y veintiuno perdón y ella le ha respondido batomer alehen naomi no no me llaméis naomi agradable noam kerena li marah llamadme marah amarga porque el todopoderoso ha obrado muy amargamente conmigo y les dice yo salí llena de aquí y el eterno me trajo de regreso así porque me habrás de llamar Naomi viendo que el eterno dio testimonio contra mí y el todopoderoso me ha afligido vaya aquí habla de que el eterno dio testimonio sobre mí quiere decir respondió sobre me accionar y por otro lado aparece también la sensación esta que habíamos estudiado me ha afligido y esto también es realmente complejo en la vida de Naomi por lo por lo tanto explica a nuestros comentaristas que como respuesta a la sorpresa y a la conmoción de las mujeres de la ciudad acerca del cambio de su estatus y su situación personal en general Naomi le pide a todas las mujeres que la llamen con el nombre de Mará Mará es amarga de esta forma ella está marcando una realidad para que la gente tome conciencia que lo que es las mujeres en general están asombradas y la mujer que ellos piensan que están mirando es no es la mujer que ellos pensaban que era sino que esta mujer que está ahora delante de ellas es una nueva persona y esa persona es Mará ya no es Naomi es la antítesis de su nombre de lo agradable de lo dulce Naom Naim agradable dulce Noam ahora es Mará y por lo tanto no soy la del pasado la que ustedes conocieron y entonces todo este cambio ella explica proviene de una situación dramática y extrema llamémosla así que en última instancia ha cambiado toda su esencia la ha transformado en un ser completamente nuevo y ese ser nuevo que contiene dentro de sí una amargura de aquellas que son las más dolorosas y por lo tanto ella le pide a las mujeres que Rena Lee Mará por favor llámenme con el nombre de Mará y esto obviamente duele porque para una mujer que se supo ver bien que se supo ver de una manera contundente desde la perspectiva de lo que representaba una conducción dentro de su propio pueblo ahora obviamente el cambio de su estatus es muy grande el proceso habla aquí en la barbanera en Mariana y Yeshua el proceso del cambio del nombre por este nombre nuevo de Naomi nos enseña sobre un cambio consciente que pasó a lo largo de este proceso general no solamente por lo que le pasó una vez o dos veces la muerte de su esposa y después de sus dos hijos sino en todo el proceso de su retorno mientras que recuerdan ustedes que estudiábamos el nombre de los hijos representaban un testimonio Mahlon y Gideon de un abandono de sus padres de la realidad en la cual vivieron y prácticamente con su propia voluntad ellos decidieron desunirse desconectarse de su pueblo la elección del nombre de Naomi ahora expresa un sentimiento digamos de una amargura exterior una profunda depresión pero a pesar de eso ella sigue continúa marcando el presente de que Dios está allí en su vida independientemente de lo que como Dios le ha castigado o le ha dado testimonio contra ella el hecho de que ella mencione el nombre del todopoderoso permanentemente y varias veces habla acerca de esa conciencia que tras todos los cambios para mal que pasaron en su vida está también como el todopoderoso se relacionó con ella y con respecto a su familia pero junto con esto existe también una cierta confusión si podríamos decirlo así en el sentido de sus palabras no está claro si Naomi eventualmente está justificando lo que le pasó y comprende que su familia fue castigada por el hecho de haber abandonado la tierra de Israel en un momento en el cual toda la gente ponían sus ojos en ellos que podían ser la ayuda física y material para su angustia o tal vez no sabemos si esto verdaderamente forma parte de su continente espiritual en este momento también la se puede decir que las reacciones de las mujeres de la ciudad con respecto a las palabras de Naomi no están descritas en la medida ellas dijeron azot Naomi nada más dijeron acaso esta es Naomi por lo tanto vamos a hablar vamos a encontrar al final del capítulo 4 vamos a encontrar de vuelta a estas mujeres vamos a ver que hablan pero vamos a ver que ahí si opinan sobre lo que había pasado bueno por lo tanto termina el capítulo 1 en buena hora para todos los que nos van acompañando en este en este periplo tan interesante donde dice y entonces nos dice de tal modo que volvió Naomi y Ruth la Moabita su muera y ma junto con ella quienes regresaron desde la tierra de Moab a Bethlehem y llegaron a Bethlehem en la época del comienzo de como les dijimos de la cosecha de la cebada entonces vean ustedes que estamos en la cosecha de la cebada estamos en tiempos de pesta mamás mamás en tiempos de pesta y aquí ya podemos ver que hay otra realidad que marca cuál es el estatus de Bethlehem bueno aquí este pasuca entonces consideramos que es una suerte de cerrar un círculo una suerte de cierre del círculo para todo lo que se ha desarrollado desde que comenzamos a estudiar Neguilatru y hasta aquí entonces Neguilatru empezó hablándonos del movimiento de la movilización de un padre de familia y con la voluntad de querer desconectarse absolutamente de la tierra en una época de hambruna y como termina este capítulo termina cerrando el Mahagal termina cerrando ese circuito con un movimiento de quien del retorno de su mujer en el momento en el cual se está cosechando ya la cebada porque la tierra ha empezado a dar de sus mejores frutos y así entonces es que llegamos obviamente al segundo capítulo en buena hora y entonces nos dice Noemí tenía un pariente lehishah ishah es de la ishshelah quiere decir es su marido ella tenía un pariente muy bien quiere decir que en almanisrael lo almanisrael los johamim dijeron siempre tenemos alguien que va a acudir en nuestra ayuda ishgibor hail es un hombre poderoso muy valiente de la familia de elimelej prestemos atención elimelej era el marido de Naomi procesivo y aquí aparece el hombre que va a ser muy significativo en toda nuestra neguila y que se llama Boaz y Boaz obviamente va a va a tener un un presentismo muy muy marcado bueno por lo tanto tenemos que saber cómo se explica el abarbanel este segundo capítulo empieza con la descripción muy muy amplia acerca de una figura que para nosotros va a ser señera como les decían que su incorporación a lo largo de todo el desarrollo representa obviamente un punto que gira toda la realidad de la realidad a partir de una lectura bien detallada y poder descender verdaderamente si lo logramos hacer a la profundidad del Pichat nada más o sea no vamos a ir a buscar aquí más explicaciones de las que podemos encontrar concretamente ayer en una clase que había una cincuantena de alumnos del exterior de México de Argentina Venezuela Uruguay Colombia etcétera Perú entonces ellos me agradecían después del Shogur por haber dado un Shogur de acuerdo al Pichat quiere decir a veces las personas están cansadas que le traigan cuentitos alrededor una cosa es estudiar el Midrash que no es un cuentito como decía el Maral de Praga y muchísimo más el Rampán quien vea el Midrash como un cuento bueno pobre la persona no logró comprender el Midrash el Midrash habla con muchísima profundidad gracias a Dios por lo tanto dice si nosotros logramos llegar a la profundidad del sentido literal vamos a poder empezar a armar un puzzle de figuras y el hecho de que podamos tomar conciencia con las cualidades y los atributos nos va a llevar a nosotros a poder comprender por qué esa figura tuvo el mérito de unirse a este relato en este caso Moab y cómo va a poder obviamente esa figura poder cambiar todo el tiempo que habrá de sobrever por lo tanto empieza la Megirá y dice Empieza entonces diciendo que Noemí tenía un pariente por parte de su marido y comienza nuestro segundo capítulo quiere decir que todo el drama que hemos vivido hasta ahora y también el punto en el cual todo habrá de invertirse están sigue Hulenaomi sigue siendo el eje de todo el relato Naomi dice que el hecho de que Boat está relacionado con Naomi porque es obviamente pariente de quien el marido de Naomi por medio de la palabra Modá Modá quiere Modá quiere decir conocido en este caso por eso tradujimos como pariente nos habla a nosotros que en el lugar donde uno puede observar tal vez la crisis la muerte de su marido el hecho de haber quedado sin familia desde allí puede estar encerrado en esa profunda depresión y oscuridad también la redención el verbo Yadoa la palabra Modá es el verbo Yadoa saber conocer y como estudiamos en Shabbat generalmente a través de Red Volve el verbo Yadoa viene a marcar dos cosas dos aspectos esenciales uno es la Habana que es la comprensión de algo y por otro lado la Hakara la conciencia de ese algo quiere decir que saber algo saber ese algo implica saber conocer a ese algo tomar conciencia de ese algo en la medida que nuestro conocimiento como personas se puede incrementar así también se incrementará nuestra comprensión que habrá de ser mucho más profunda y podrá ser mucho más aclaratoria de toda nuestra realidad para poder entender esta por ejemplo nos habla la tradición rabírica que nos dice la Torah y el Adam supo supo quiere decir que la supo sexualmente en este caso supo a Shabbat su mujer y que en última instancia tuvo un hijo llamado Caín su primer hijo por lo tanto para poder describir esa conciencia profunda entre el hombre y su mujer el texto de Bereshit utilizó el verbo Yadoa para expresar esa relación dual entre el hombre y la mujer tanto a nivel espiritual como a nivel corporal y entonces el verbo Yadoa representa no solamente un conocimiento intelectual sino también espiritual y también físico aquí aparece la palabra moda y eso es muy muy interesante la descripción del primer pasuk de este capítulo 2 nos enseña que la figura que tenemos aquí delante nuestro Boaz eventualmente va a ser algo muy interesante dice esta persona Boaz conoce profundamente el mundo interior de Elimelech todo lo que pasó con su pariente Elimelech lo sabía muy bien y todos los pormenores de estas dudas existenciales y espirituales que le provocaron a Elimelech su pariente abandonar la tierra de aquí es que surge también aquello que los jajamim estudiaban en su interpretación que esta persona tenía también sentimientos de cariño particular y de valoración por Elimelech quiere decir en Ruth Dutra dice que Boaz era una persona que realmente amaba y apreciaba a Elimelech y de acuerdo como vamos a ver las cosas que suceden a partir de este capítulo todo esto obviamente va a relacionarse íntimamente con la Geulá la redención específicamente de Ruth interesante interesante que aquí nos dice Aparece el concepto de un Ish primero aparece el hombre Ish quiere decir el hombre es el hombre fuerte un hombre aparentemente fuerte entonces aquí nos lo descubren a Boaz por eso nos detenemos aquí en este pasuj fundamentalmente para que podamos entender que hablamos aquí que esta figura tan llave y Elimelech habla también de que esta persona es escrita como Ish a pesar de la distancia abismal entre sus acciones Elimelech se fue abandonó la tierra Boaz se quedó en la tierra la Megillah nos viene a insinuar nosotros que los dos tienen un común denominador a nivel de una personalidad compartida cada uno eligió obviamente un destino diferente y tal vez un destino opuesto Elimelech hacia afuera Boaz hacia adentro de una manera un poco más profunda puede quedar claro que el hecho de que diga Ish hombre sobre esta figura que es central en nuestro relato nos enseña que es una respuesta obviamente donde se sopesa también el concepto del Ish que empezó la tragedia esta Mayelech Ish y cuando Elimelech se va también se va como Ish y ahí eventualmente uno diría caramba eso no representaba a un hombre representaba una persona muy temerosa o eventualmente una persona en el sentido muy no deseosa de ser sensible a su comunidad Elimelech entonces está descrito bajo la óptica la luz negativa que representa a la media habitual que se podía encontrar en la época del Shostim como explicábamos en la época de los jueces que en esa época Elimelech de Israel como termina el libro del Shostim en esa época no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le decía eventualmente y por lo tanto no había imagen central y obviamente era una imagen tan particular en este caso pero no olvidemos también que la Sagrada Torah habla muchas veces de un Ish para hablar de una personalidad que actuaron obviamente junto con el Todopoderoso en acontecimientos que están obviamente formando a la historia del pueblo de Israel miren el libro de Shemot cuando nos pasa de narrar todo lo que es la 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 esclavitud del pueblo de Israel bajo la égide del faraón como dice el capítulo 3 entonces ahí tenemos un Ish y ahí tenemos al padre de Moshe Rabenu Abraham es toda una personalidad si queremos avanzar cuando salimos ya en el desierto que Moshe Rabenu pide una asociación para él cuando ya sabe que él no va a entrar en la tierra un hombre en el espíritu de Hashem está en él y cuando habla en el libro de Shemot que hemos estudiado había un hombre que era el papá de Shemuel llamado el Cana y en Megilat Esther que si estudiamos Ish yudí allá de Shushan como todo el mundo recuerda un hombre judío había en Shushan quiere decir que la palabra Ish está denotando un estatus realmente importante pero también dice que era Gibor Hai acá lo traducen como poderoso bueno pienso que es más allá de lo que es poderoso es Gibor vamos a ponerlo aquí para que lo puedan entender Gibor Hai Gibor un hombre valiente un hombre no solamente poderoso en cuanto a su fuerza física sino algo más que todo eso Gibor Hai y este Gibor Hai estamos obviamente sobre un común denominador agregado a la figura esta que se da en este primer artículo Gibor Hai Gibor el hombre fuerte habla de una fortaleza interior que es la que logra conducir a la persona en los caminos o a las personas o en general los caminos del hombre de cada persona entonces dice el Gibor es de un Gibor pregunta la Mishnah de Avot quiere decir que el Gibor dice la Mishnah es aquel que puede reducir su impulso negativo pero tengamos en cuenta que el Koveye o aquel que reduce su impulso es desde la perspectiva de la misma persona y no desde el punto de vista del prójimo y por lo tanto dice el Mahalal de Praga por eso se llama Gibor no por lo que él es frente a otro sino por lo que es frente a quien a sí mismo dice el Mahalal él puede dominar su impulso o reducirlo y por lo tanto Mara dice Gibor quien es el Gibor el que puede reducir su impulso porque la Gibura está en él a pesar de que no venció a nadie y entonces en ese caso excelente el Mahalal dice en este caso va a recaer sobre él el nombre de un hombre valiente porque es aquel que se puede denominar a sí mismo ahí está el Gibor ¿quién es Heil? ¿qué significa Heil? Heil representa ahora la fuerza y la capacidad de conducción externa hay un Gibor que mira para adentro y un Heil que mira para afuera dice esa esa parte exterior del ser humano que puede expresarse tanto en acción y como una descripción a veces de éxito y progreso en cada una de las situaciones entonces veamos todos los viernes cantamos a nuestras mujeres y hijas eshet hay mi inta ¿no es cierto? entonces el sentido de eshet hay significa todo aquello que representa la acción de la persona y que tiene que ver con todo su conducirse exterior bueno se dan cuenta ustedes que tenemos mucho para aprender de cada expresión en el Tanaj ¿verdad? y que la podemos aplicar obviamente a cada uno de los aspectos esenciales que recorren nuestros días ahora bien desde la perspectiva de una llamémoslo una mirada bajo el halo de la fe en el ser humano dice podemos entender que el ser humano fue creado para una realidad donde los desafíos siempre están frente a él tanto desde la perspectiva interior como desde la perspectiva exterior y a lo cual esos desafíos se oponen al hombre permanente tan interesante que dice la Gemara de Kiddushin Amar Rabi Shimon Ben Levi dijo Rabi Shimon Ben Levi en la Gemara de Kiddushin el impulso del hombre trata de sobreponerse sobre él cada día y lo que busca es perjudicarlo hasta producirle la muerte Sheneemar como dice el libro de Tehidin 37 está observando permanentemente el Rasha el perverso al justo y está queriendo matarlo en la perspectiva el impulso del mal sobre el impulso del bien de Il Male dice Rabi Shimon y de no mediar la ayuda del santo bendito él dice no podría el ser humano poder enfrentar a ese aspecto negativo Sheneemar como dice el final del libro de este Pasúl de Tehidin 37 por último que Shem no lo habrá de abandonar maravillosa la idea la posibilidad de que el hombre tenga éxito es difícil y a veces inclusive es una meta inalcanzada ¿no es cierto? el Masakete Rubin estudiamos una vez aquí en otro ámbito algo muy muy bonito Tanuro Banan enseñó una baraita una misna que no está en la misna oficial durante dos años y medio discutieron las grandes escuelas del pensamiento judío en la época casi final del segundo Betamigdash Alalu Ambrim unos sostenían Betamigdash No Achlola Adam Shedon Ibrai Uten Shedon Ibrai Uten Entonces decían hubiera sido mejor para el hombre no haber sido creado que creado y los otros dicen Betilel No Achlola Adam Shedon Ibrai Uten Shedon Ibrai No al contrario mejor que el ser humano fue creado de que no fue creado Entonces después empezaron a discutir llegaron a una conclusión ¿Cuál fue la conclusión? No Achlola Adam Shedon Ibrai Uten Mejor hubiera sido que el hombre no fuese creado más de haber sido creado que tiene que ser y ahora que fue creado que de hecho es que sí lo creó al ser humano entonces decidieron y de Bishamay decir Ahora tiene que ser hurgar y revisar y rebuscar entre sus acciones y esto es lo bueno porque en el alma del ser humano mis queridos y queridas existen tendencias existen atributos o efectos naturales cuya existencia base de raíz lo van a llegar a a atraerlo digamos hace causas extraños externos a él muchos más extraños diría del mundo espiritual y del mundo moral y en ese mundo exterior existen confrontaciones sociales y por supuesto también aspectos que lo incitan al ser humano tanto en su medio ambiente que lo pueden sacar o lo pueden desviar completamente del camino del temor y de la enura la respuesta a todos estos desafíos están básicamente sobre dos cualidades uno se llama Mirata Gimura quiere decir el atributo del valor Gibor Jai que trae obviamente una suerte de inmunidad espiritual pero también trae valores a partir de los cuales el ser humano puede pararse puede enfrentar obviamente cuando lo ataca obviamente alguna de estas circunstancias ajenas a él pero el Gibor también es Jai y el Jai me da a mí los instrumentos eventualmente apropiados para que yo pueda enfrentarme con todo eso y me ayuda a poder modificar actuar rediseñar si si quiero la realidad mía y no solamente sobrevivir espiritualmente la Megillah obviamente nos trae aquí una remes una alegoría muy importante que estas cualidades de esta figura esencial que se llama Boaz estarán puestas mamás a examen a lo largo de distintos aspectos de este escenario y por supuesto que logrará superarlos por medio de la Giyobudá y del Jail Gibor Jail que dice la Megillah que no es tan solo poderoso como ustedes se dan cuenta actuará todo en función de las circunstancias del relato y también va a traer su Jotam su sello eventualmente a las generaciones de líderes dice en el Midrash de Rutra Amar Rabí Abahu Nafil Nafil Nafila Maema Mirim Gibor Jail Boaz Nesib Lerud Maema Mirim Dabí dice Nafil Nafila Maema Mirim Gibor Jail dice si una persona común se casa con otra persona común ellos pueden traer un Gibor Jail así también Shinshon fue un Gibor Jail ¿verdad? en el seno del pueblo judío los padres Manoaj y la mujer de Manoaj pero Boaz se casó con Ruth y que ellos trajeron a David ¿y quién era David? David Jodean again fue Gibor Jail un hombre que sabía de música psicoterapia y también Gibor Jail el último punto que dice el artículo primero es de la familia de Elimelech como ven ustedes de la familia de Elimelech que es obviamente me marca la proximidad familiar ¿no es cierto? y que esto va a ser un factor sensible y importante en el desarrollo de cómo todo este relato se va a producir o se va a modificar entonces esa esa proximidad familiar esa cercanía puede hablar acerca de un eslabón a partir del cual surgieron Elimelech y Boaz también y por lo tanto la Mishpajá eventualmente en su sentido amplio nos incluye nos incorpora bajo las alas de una familia reigal que es mucho más extensa y existe por supuesto una suerte de acción o de influencia solidaria y positiva una sobre las otras y por eso los Jujamín dijeron que esta persona era era como un primo quiere decir ole Naomi modale y ya dice la que era el primo de Elimelech muy bien aquí vamos a dejar por hoy para poder continuar en la próxima semana con favor de Dios y poder seguir estudiando este apasionante escenario que cuando espero lo podamos estudiar con profundidad creo que ya cuando llegue el próximo Shavuot estaremos con la capacidad de poder leer no tan acelerados sino también prestando atención a todo lo que bien acontece en ella Hanukkah para todos que tengamos un hermosísimo Hanukkah lleno de la luz de la Torah de Yerot Hashem y que nos podamos encontrar con buen estado y con buena salud de noche estaremos con el Rambam y mañana de Yerot Hashem también en la noche estaremos con la segunda parte del Rav Solovechi y el misterio el aspecto misterioso de Hanukkah muchas gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros Shaksa Meaha gracias